Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos con este ciclo de conciertos del proyecto denominado Cultura en Casa, que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero organizado por la Municipalidad de Puchuncabí, en busca de mejorar la gestión cultural local. Los invitamos a presenciar a un trovador de Orcón, a Carlos Riquelme, quien nos viene a entregar toda su música. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, una llamada mía, palomita, que ha calmado mis heridas, y mi sangre como brazas tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. En vuélvete, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primaveras, palomita, ay, un volcán con tus venas Ahora volvemos libres, tiene paloma No pierdas las esperanzas, palomita, ay, la frucrecia El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envólvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Cuánto demora el hombre en entender Cuánto demora en discernir Esperaré hasta que salga el sol La triste y bella oscuridad Dada la flor para abrir Tu pecho al fin Tu corazón No sé si mucho sé o poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz, quiero una pausa Quizás morir de amor en tu mirada Sin pasados, sin temores Y simples juicios que me nublen En este barco de soledad Navegan todos a donde va Atardecer, silencio Respiro hondo Después de días Trabajar Me vi en tus ojos Sin querer Caí profundo Amor quizás No sé si mucho sé o poco al fin No sé si mucho sé o poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz, quiero una pausa Quizás morir de amor en tu mirada Sin pasados Sin temores Y sin prejuicios que me nublen Por el tiempo Se ve el silencio Contéstame Abrázame No sé si mucho sé o poco al fin No sé si mucho sé o poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz, quiero una pausa Quizás morir de amor en tu mirada Sin pasados Sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quiero paz, quiero una pausa Quizás morir de amor en tu mirada Sin pasados Sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quiero paz, quiero una pausa Quizás morir de amor en tu mirada Sin pasados Sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quizás morir de amor en tu mirada 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 Si no creyera en la locura de la garganta del sinsorte Si no creyera que en el monte se esconde el triño y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que ejerció, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin canteras Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores respandores Que lucecitas montadas pa' de cena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hérdido, con trapo y lentejuelas Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada vida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que luchía Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Un amansijo en todo de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores rastrandores Que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en Copa Nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuenas Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin canteras Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dulceros Que cuando los hablo Perfecto distingo Lo negro de blanco En el alto cielo Su fondo es rayado Y las multitudes A la mujer Que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y los alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Me ha dado el oído Que en todo sueño La van noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi piel amada Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuanto miro el fruto Del cerebro humano Cuanto miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al bueno De tus ojos La voz Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro al fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebrantos Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles La lluvia destiñó las escaleras Y un manto de tristeza fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños Y vino el temporal y la llovizna Con sus cargas de arena y desperdicio Porque pasó la muerte tantas veces La muerte que lutoaba al paraíso Y una vez más el viento como siempre Y una vez más el viento como siempre Limpió la cara de este puerto herido Pero ese puerto amarra como el hambre No se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falte La prea, el viento, sus rostros volantines Y el pescador de la costanera Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre dudé Un miedo inconcebible a la pobreza Con rostro de fría indiferencia Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y a las de palomita Es como el agua bendita San antiguas glorias y penas Y allí se encajó mi canto Como ligera violeta Guitarra trabajadora Con dolor a primavera Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpiten las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto es de los andamios Hasta el fondo de la tierra Y el canto es de los andamios Y el canto es de los andamios Y el canto es de los andamios Allí donde llega todo Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mis penas Aquí plantarás Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tenderista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Cabrera baja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Tras ojos blanco manzanillón Si me quiere mucho Poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Yo siendo tan poco a poco Con los alegres pensamientos Cuando ya están florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor del alma Por la seré su mejor amigo La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquilo Para mi tristeza violeta azul Cabrera roca pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Tras ojos blanco manzanillón Si me quiere mucho Poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de todo un jil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Hacen de vivir enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredas de estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Cabrera roca pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Tras ojos blanco manzanillón Si me quiere mucho Poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho Poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Corcho o nada Gracias por ver el video.